El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en San Luis Potosí, Leónel Cerrato Sánchez, hizo uso de sus redes sociales para pronunciarse nuevamente sobre los comentarios misóginos que hizo en contra de la entonces presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Olga Regina García López. En esta ocasión no fue para justificar la crítica que hizo sobre el físico de la magistrada, sino para pedir una disculpa pública por el mismo hecho. Cerrato Sánchez realizó una publicación en la que se puede leer que fue citado en punto de las 11 de la mañana por parte del secretario general del gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, quien le trasladó una molestia del mandatario estatal por esta situación. Según refiere, fue orden del gobernador el que omita cualquier afirmación por el medio que sea, que lastime o pueda lastimar a las personas, señaladamente a las mujeres. Asimismo menciona que ya no realizará transmisiones en vivo, por lo que los informes sobre el trabajo de la secretaría se darán a conocer por medio de los canales oficiales. Además, explica no estar en aptitud de dar respuestas personales a los medios de comunicación, salvo que sea por escrito. Su publicación culmina con una disculpa pública hacia la magistrada Olga Regina García López y las personas que se sintieron agredidas por sus palabras. Destaca que hubo un exceso injustificable en su crítica hacia la servidora pública, que por su causa derivó la atención pública de lo esencial a lo accidental. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.